Música Bien y medicamentos de e-salud eran vendidos en una botica del centro de Chiclayo. Miembros del Ministerio Público y la Fiscalía decomisaron estos productos que tenían el sello de prohibida su venta, imagínense. En Lambayeque, representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional decomisaron medicamentos que tenían la inscripción e-salud prohibida su venta, los mismos que eran comercializados en una botica del centro de Chiclayo. La diligencia se realizó en la botica Cruz Roja, ubicada en la cuadra 2 de la calle María Izaga. Fue la participación de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito, así como efectivos del Grupo Apocalipsis de la Comisaría del Norte. La mercadería estaba valorizada en 100.000 soles. Entre los incautados se encontró suero fisiológico, batas y mandiles quirúrgicos y medicamentos, entre otros insumos y artículos cuya venta está prohibida. Música 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 Música